El Instituto Estatal del Deporte, el Instituto Municipal del Deporte y la Asociación de Triatlón del Guadiana, con el aval de la Federación Mexicana de Triatlón, convocan a todos los jóvenes duranguenses deportistas nacidos entre 1990 y 1999 a participar en el Selectivo Estatal de Triatlón, Duatlón y Acuatlón, rumbo a la Olimpiada Nacional 2013. Será en ambas ramas en las categorías infantil, de 14 a 15 años, 1998-1999 en Triatlón, Duatlón y Acuatlón, juvenil 16 a 19 años, 1994 a 1997 en Triatlón, juvenil superior de 20 a 23 años, 1990-1993 en Triatlón. El inicio de las eliminatorias y medición de tiempo será el viernes 7 de diciembre a las 10 horas en la alberca del Instituto Estatal del Deporte para Natación, y a las 16 horas en la pista atlética del mismo lugar para la carrera.